¿Y por qué no comenzamos así con algo más descabellado como... Hay besos que duelen, golpes que dan, sin avisar Pactos de amor, sin dirección, lunas que no han de brillar en ningún ventanal Hay inviernos de abril, historias que dan, dolor de cantar Pecados sedos, sin emoción, flechas que no han de cruzar a ningún corazón Y volviste a llorar en el mismo lugar, perdiste sueños, ilusiones, planes, ganas de llegar Y volviste a creer en el cuento otra vez Ya puestas sueños, ilusiones, pero piensas que esta vez puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y volviste a creer en el mismo lugar, perdiste sueños, ilusiones, planes, ganas de llegar Y volviste a creer en el mismo lugar, perdiste sueños, pero piensas que esta vez puede ser Cielos que estrellan la vista Tardes que esperan, lluvizna Luego todo eclipsa Y volviste a llorar en el mismo lugar, perdiste sueños, ilusiones, planes, ganas de llegar Y volviste a creer en el cuento otra vez Ya puestas sueños, ilusiones, pero piensas que esta vez puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser